El pasado viernes, el Palacio de los Deportes, Fernando Feruel, estaba que no cabía ni un timbin, ya que la fanaticada creía que el Parque Hostos pasaría a la final y se guayaron. Al igual que Miguelito, que estaba que lo pinchaban y no botaba sangre. Y en el segundo juego sucedió lo que la manada del sur quería ver a su equipito de la matica pasar a la final, lo cual lo convirtió en un equipazo. Pero todavía queda un juego a muerte cuando este domingo a las 6 el Parque Hostos se enfrente a los super inspirados del Dosa, que con el curry de Chócalo juran pasar a la final. La pregunta de nuevo es si se dará la final entre los eternos rivales. Último juego de la serie SM y final de Muerte Lenta. Transmisión en vivo por Micromisión Canal 10 y Radio Olímpica 970M, emisora del Grupo Medrano. Organiza a Sobave con el patrocinio del Ayuntamiento Vegano. Alcalde Kelvin Cruz, Presidencia de la República, Luis Abinader, Van Reservas, Malta India, Indubeca, Dirección General de Aduanas y Ministerio de Turismo.